¿Quieres preparar una bebida exótica con estas dos frutas para este verano? Quédate y te enseño. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Y los ingredientes son Ubillas 50 gramos Gulupa o maracuyá morada 5 Leche evaporada 200 ml Leche condensada 100 ml Hielo y azúcar a tu gusto. Pero antes de continuar con la preparación, les voy a dar un tip. Siempre que vayan a comprar ubillas, cómpranlas con cáscara, ya que así mantienen la dulzura. Y ahora sí, continuemos. Vamos a licuar las ubillas. Vamos a cernir y así nos van a quedar. También vamos a hacer lo mismo con la gulupa o maracuyá morada. Y para el siguiente paso necesitamos un vaso de licuadora, vamos a colocar el hielo. Vamos a tomar el jugo de la gulupa y lo vamos a colocar en el vaso de la licuadora. Y lo mismo vamos a hacer con el jugo de las ubitas. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar la leche evaporada en el vaso de la licuadora y esta debe estar 48 horas ya refrigerada. No congelada, pero sí fría. Y por último lo que vamos a colocar es la leche condensada, los 100 ml. Tapamos nuestra vaso de licuadora y procedemos a licuar por aproximadamente un minuto. Si al probar el batido les hace falta un poco de azúcar, lo que van a hacer es agregarle azúcar a su gusto. Apagamos la licuadora y procedemos a servir. Estos ingredientes sirven para 4 vasos de aproximadamente 12 onzas. Lo vamos a decorar colocándole una frutilla en cada vaso y ya está listo. Si desean le pueden agregar licor también. Y si les gustó no se olviden de suscribirse que es gratis, denle like, comenten y ya nos estaremos viendo para un próximo video. Hasta la próxima.